A la fecha llevamos 619 días, hemos aplicado 11.902.654 vacunas, por lo que por día hemos aplicado 19.229, por hora 801 vacunas y por minuto 13, por lo que cada 4 segundos hemos aplicado una vacuna desde que inició el Plan Nacional Correcaminos Capítulo Puebla. El 89% de las vacunas aplicadas las hemos aplicado en los servicios de salud del estado de Puebla, el 11% restante entre las instituciones hermanas IMSS, Issste y Sedena.